Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, ya empezamos con la primer quincena de agosto, así que vamos a ver qué siente, qué piensa para esta quincena tu ex por vos. Vamos a usar baraja egipcia como venimos usando hace décadas, que me gustan mucho porque son muy asertivas y bueno, para sacar la energía predominante es lo mejor. Después completamos con Rider White, en este caso logramos, ya las conocen, sacamos Osho Zen, tres cartas, un consejo en el Orman y la gema de tu quincena, así que mucha mucha data Sagi. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sagitario, primera quincena de agosto. Bueno, mientras mezclo Rider White, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming Tarot en vivo, los estoy haciendo bastante seguidos, así que te invito a que actives campanita, así YouTube te avisa cuando ya estoy online, compartir el video a algún Sagitariano o Sagitariana que conozcas, no te olvides de darme tu apoyo con tu like y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com. ¿Qué siente? Vamos a parar ahí. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, muy bien. Ahora sacamos Oyo Zen. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba, como pongo todas las recomendaciones del canal, así podés ver todo el contenido que tengo. Si tú sos Luna y descendente, son Géminis, este video, perdón, Sagitario. Este video es para vos, bueno, Géminis. Se ve que tu ex es Géminis, o bueno, para un porcentaje. Vamos a sacar Oyo Zen, las vemos al final como somos siempre, las incluimos en la lectura. Dejame decirte, Sagitario, que esto es una lectura general, conectá con el mensaje del Tarot, que se adecúe a tu vida, a la situación, qué estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para otro Sagitariano o Sagitariano. Yo Zen, el caballo o caballero, depende de cada impresión. Y una gemita, a ver, ya salió. Salió la Crisoprasa. Es una gema de agua. Si la tenés, usan la de Talismán, número 20, para lo que te resuene. Esta es la posición de meditación. Es prácticamente acostado con los brazos extendidos, las piernas. Y esto es el chakra. No sé, ¿ok? Si quieren saber los colores de los chakras, pueden ingresar a mi Instagram, que es supernova-tarot, que ahí uno de los posteos habló de esto. Bueno, dejamos aquí. Y estas las vamos a poner acá. Así me acuerdo de leerlas. Muy bien. Vamos a empezar con tu interpretación. Déjame decirte primero los signos involucrados Sagitario para este mes. Como dijimos antes, Cáncer. Estoy viendo Géminis también, que dije. Scorpio, mucho signo de agua. Aries, como signo de fuego. Capricornio. Leo. Bueno, esos serían los signos. Igual, ya con que seas aquí, claramente va a haber mucho acá para tu situación. Bien. En cuanto a los sentimientos, Sagi, déjame decirte que cuando el área de los sentimientos no tiene copas, estamos viendo que esta persona bajó su intensidad, ¿sí? Creo que la persona en su momento tuvo que alejarse de vos, aún estando involucrada o involucrado sentimentalmente, ¿sí? Y que fue como una decisión mental. Como que no le quedaba otra situación, otra manera de llegar a un acuerdo. Quizás se tuvo que elegir entre vos y otra persona. Pero esa persona entiende y supo de una manera muy rápida que esa idea todavía conectada sentimentalmente, conectada. Pero bueno, es algo que quedó en el pasado, yo te diría. Esta lectura la veo muy, muy direccionada a alguien que ya hace bastante, se separó. De seis meses a un año, quizás dos o tres o más tiempo. Si fuese poco que te separaste, Sagi, déjame decirte que es muy probable que conecten pronto, pero va a ser un encuentro frío. Quizás tengan intimidad, pero frío todo. Y bueno, en el caso de que sea que hace mucho que ya cada uno hizo su vida, creo que esta persona bueno, sigue adelante con su situación. Aunque siempre te recuerda, te piensa, no, no es que pasó página de una manera, no sé, dilapidante, ¿sí? No, para nada, Sagi. Me sale la rueda de la fortuna, que en Raiders se llama rueda de la fortuna, acá en Egipcio la retribución. Me habla de varias cosas, pero en lo que es relacionado al corazón y por las cartas que lo acompañan, creo que esta persona tuvo, digamos, altas y bajas todo el tiempo. Y es algo que desestabilizó la relación, ¿sí? Quizás su corazón no se involucró de una manera completa. Hubo otras personas que estuvieron ahí, digamos, poniendo fichas, supongo. No sé. Pero bueno, cuestión que creo que sentimentalmente hablando, esta persona no siente, no está enamorada. Pero sí, bueno, más allá de, o sea, lo estuvo en su momento, no lo está ahora, pero sí tiene sentimientos de cosas que recuerda y extraña y le mueve el piso. Pero lo que es amor, entrega, eso no lo veo en la lectura realmente, Sagi y ya saben, para las nuevas y nuevos que están viendo mi canal, no soy una tarotista convencional que pinta todo de rosas. Cuando son negras, son negras y las digo porque claramente el universo está mandando este mensaje. Yo siempre soy una simple intérprete del tarot y bueno, creo que acá las mágicas y poderosas son las cartas que están brindando este mensaje. Ok, entonces, en cuanto a los sentimientos, creo que es una persona que sigue adelante con su vida, que no está enamorada, pero bueno, en su momento lo estuvo y que sí te sigue recordando, está claro. En cuanto a los pensamientos, creo que están muy direccionados a lo que dije al principio, a un tema de intimidad. Creo que a esta persona realmente le gustas mucho y sí, bueno, le gustaría mucho tener intimidad con vos, eso sale en la lectura, en la ley de la mente, sí. No veo la lectura, a ver, si vos querés saber si vas a tener una reconciliación, creo que por un porcentaje sí va a haber reconciliación, pero va a ser todo un tema sexual, nada más. No va a haber una transmisión de sentimientos, por lo menos para esta quincena, Sagi, ¿eh? Porque esta quincena tiene esta vibración, todas las quincenas cambian, así que bueno, esperamos para la próxima a ver si cambió algo, ¿sí? Encontré las acciones a futuro Sagi. Bien, me sale la carta de la persuasión, acá me sale una copa invertida que es el 10. De vuelta, la roda de la fortuna es la energía de la lectura y la sacerdotisa invertida. Muchas cartas invertidas de dejar ir, de olvidarse o de bajar la intensidad o de cosas que se van. Yo creo que esta persona claramente no se anima a volver con vos. Es un tema de animarse, ¿sí? Creo que él no se anima y, bueno, si eso pasa es porque aún no quedan cosas por trabajar, por curar, por sanar, ¿sí? Y bueno, claramente esta persona está en ese proceso. Vamos a ver qué dicen las cartas Oyo Sen. Renacer, Moralidad y El Loco. Bueno, este, muy bueno que haya salido. A ver, las esperanzas no están totalmente perdidas Sagi, ¿sí? Me sale esta carta. Cuando sale la carta de Renacer, me habla de una persona muy relacionada a signo fuego, creo que el nombre es Aries y Leo, que resurge de las cenizas, que sale adelante de cualquier situación, que le pone empeño, que progresa, ¿sí? Entonces, que domina la fiera. Si era una persona, suponete, no sé, reviolenta, bueno, tranquila ahora. Si era una persona que discutía enseguida, ahora se toma sus minutos antes de discutir. Es como que está empezando a progresar, ¿sí? La Moralidad es una carta que, bueno, habla mucho sobre lo que es conveniente o no y lo que a esta persona le da paz. Y El Loco habla sobre ir hacia un deseo, hacia un anhelo, hacia arriesgarse, arriesgarse a más. Entonces, si yo en las acciones de esta quincena, ¿sí? Igual, fíjate dónde salió. Salió como para la parte donde preguntó qué hará al respecto. Entonces, si yo analizo las cartas que salieron, veo que esta persona tiene fuerzas, pero no se anima. Es muy probable que en la quincena que viene esta persona se tire a la pileta. Yo te digo que tiene muchas ganas de saber de vos, pero todavía está con prejuicios, ¿sí? Y bueno, esos prejuicios claramente hacen que esta persona dé dos pasos para adelante y uno para atrás todo el tiempo. O al revés, uno para adelante y dos para atrás. Pero sí, claramente, Sargi, creo que si esta persona regresa en esta quincena va a ser por algo relacionado solo a algo íntimo, ¿sí? Y como dije antes, si hace poco te separaste, también va a ser el tema de la intimidad, pero se ve frialdad. Y si no es, hace mucho tiempo que no sabes nada de esta persona, no me sale carta de llamada ni de mensaje ni nada. Pero déjame decirte que hay cartas que me indiquen que esta persona claramente te despide en las redes sociales, sabe de vos, sabe tus movimientos y claramente, bueno, esto también puede llegar a ser a tomar decisión de volver, de regreso, así que ojo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Ah, la carta de Norman, el caballero. Creo que es una carta de tomar un camino, una decisión. Así que también, más allá de que no se anima, creo que también está en una etapa de tomar la decisión, ¿sí? Para otra parte que les quiero comentar, si tu ex ya tiene una nueva pareja, salen conflictos, ¿sí? Así que para que lo tengas en cuenta, esta carta me indica conflictos y bueno, que no está pasando un momento de pleno con la pareja para nada, ¿sí? En el caso de que quizás un porcentaje estén pasando por esa situación. Bien. Así que bueno, Sagi, creo que fue bastante completa la lectura, te recuerdo nuevamente la crisoprasa, la podés también escribir y usar el papelito como moleto, cada uno hace como quiere. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, déjame en los comentarios ¿qué opinás de esta lectura? Si conectaste conmigo. Cuando les digo esto, que me dejen en comentarios es para que me digan, bueno, sí, ¿no? La verdad que esta parte de la lectura donde se... No para que me pongan cosas, yo les juro, ¿no? No voy a contar nada en específico ni puntual. Pero leo los comentarios y digo, ¿es necesario? ¿Es necesario que uno, no sé, critique el tiempo y la dedicación y el trabajo de una persona que lo hace gratis para que lo tengas vos, para que evoluciones vos, para que salgas adelante vos? ¿Es necesario decir, por ejemplo, te faltó tal signo? ¿Falta tal cosa? O sea, por favor, ¿sí? Evolucionemos. Evolucionemos. Porque si hay algo que nos está dejando, por ejemplo, esta pandemia mundial, es que no se sale si uno no piensa en el prójimo. Entonces evolucionemos. En vez de criticar una lectura, que obviamente que si hay algo no estás de acuerdo, obviamente, pero habiendo tantos canales de tarot, justo llegaste a este. Y vas a dejarme un mensaje para criticar. Pensalo. Pensalo a quién estás criticando. Si a mí o a vos mismo. Nada más. Eso se lo voy a decir. Les mando un beso grande, mis amores. Beso grande, Sagi. Me encanta hacer tu lectura. Siempre conecto un montón con vos. Tengo muchas amigas y amigos de Sagitario, así que también les mando besos a ellos. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos muy prontito en otro video de expareja. Y en un streaming tarot en vivo. Hasta luego.